Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor Olor a majestad, gloria y autoridad Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Aunque falla que estoy Suplico tu perdón Haz que todo mi ser Sea tu habitación Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Tú estás aquí Como el pentejo sé Lléname, lléname Su muerte recosté, escribe otra vez la misma historia. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Levanta tus manos al cielo y diga al Espíritu Santo que te llene, el Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo. ¡Aleluya! Como en Pentecostés, ven y lléname. Como en Pentecostés, llena todo mi ser. Escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia. Lléname, lléname, tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 lléname. Tú estás aquí. Oh, I'm just a messing up